Estamos en la estación Mitre, aquí frente a la terminal vieja de Omnibus y a muy pocos metros del centro cívico. Esta estación se procura que esté en funcionamiento dentro de algún tiempo, si están en funcionamiento las boleterías. Y aquí, bueno, hay mucho trabajo que están realizando personal de trenes argentinos con la intención de que pronto esta estación quede en condiciones de ser visitada, ¿por qué no? Y también de ser usada por aquellos que deciden utilizar el ferrocarril para trasladarse hasta otros puntos del país. De hecho, está en vigencia el traslado a Buenos Aires, por ejemplo, a través del tren, pero esta estación la están refaccionando para que esté en mejores condiciones. Lagarto, me decían, me confirmaban recién que los tickets para Buenos Aires o hacia Buenos Aires para el transcurso de los próximos meses están prácticamente agotados. Lagarto, y esta es la información que queríamos dar a esta hora. Pero bueno, desde la empresa son bastante, ¿cómo decirlo?, burocráticos, si se quiere, para poder brindar este tipo de información tan detallada que es lo que precisábamos en este momento. Lo cierto es que quedan apenas muy pocos lugares en algunos trenes en particular, hay que verificar en qué días particularmente, pero hay muy pocos lugares para estos viajes hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Andy, ¿cuánto demora el viaje? ¿Está por ahí en algún lado escrito o lo sabés vos? Porque me parece que demoraba bastante, ¿no? Sí, en principio eran 16, 17 horas, pero bueno, la demora por ahí se extiende un poco más. Algunos dicen que han llegado a tardar cerca de 21, 22 horas hasta retiro. Bueno, esto es también algo que debiera aclarar la empresa que está a cargo de la concesión de este transporte ferroviario para conocer los motivos, si es que los hay, respecto a esta demora. El tramo Rosario-Buenos Aires, no sé si será el mismo tren, la misma formación, aumentó dos horas. Dos horas. El tramo Rosario-Buenos Aires. Cada vez dure más. O sea, no sé si habrá aumentado un poco más Córdoba-Rosario. Bueno, gracias Andy, nos estamos yendo, gracias, hasta luego. Cierro con esto la moto. Sí, perdón, perdón. Mirá, mirá porque la estación es fantástica, ¿no? Es divina. Cuando quede operativa, digamos, va a ser hermosa de venir a visitar. Por eso les decía en el inicio de esta salida, venir a visitarla. Es divina. También un lindo paseo. Bueno, es un lugar muy lindo. Sabía ver un bar ahí, maravilloso, que no sé si lo habrán restaurado también, que era muy lindo. Bueno, gracias Andy. Bueno, esta es una buena noticia para terminar el programa. Claro, que te decía la mañana temprano, ¿viste qué? Había un rumor de que jugaría Messi. Lo ha confirmado Scaloni.